Nena, ponte sexy, sexy para mí Tranquila que no hay presión y no necesaria Tienes que sentir algo por mi corazón Solo dime Cuando te desvisto como una flor Solo dime Dónde te toque y a ti te gusto Mami, es que tú eres por mí Y aunque seamos nada Tú siempre me llamas Dejo todo el paso por ti, vienes Mami, es que tú eres por mí Y aunque seamos nada Tú siempre me llamas Dejo todo el paso por ti, vienes Ay, 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 ay Dime dónde es, dime dónde es ya Ay, 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 ay Mami, dímelo, que aquí estoy yo Ay, pero no va así, teniéndote así Con este high estás mejor Si me pongo crazy Y pierdo el control Te juro que no es mi intención Solo dime Cuando me desvisto como una flor Y ahora dime Dónde te toque y a ti te gusto Mami, es que tú eres por mí Y aunque seamos nada Y aunque seamos nada Tú siempre me llamas Dejo todo el paso por ti, vienes Ay, 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 ay , ay, ay , ay, ay , ay, ay , 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 ay Adiós la que la minó, yo siempre quiero devorarte, yeah Cuando te han desvisto como una flor, solo grita Donde te toque y a ti te gusto Mami, es que tú eres por mí Y aunque seamos nada, tú siempre me llamas Dejo todo el paso, pues dímete Mami, es que tú eres por mí Y aunque seamos nada, tú siempre me llamas Dejo todo el paso, pues dímete Dime dónde, dime dónde está Mami, dímelo, ya que estoy yo Dime dónde, dime dónde está Mami, dímelo, ya que estoy yo Después nos c talk Rebelos lifetime La lala Lo fuimos baby Just the indirect code Detroit Deep in the real you Y la inval once you Reg Eno Way Amigo yo tostone noise Mua, Mosti, Gemena